...conferencia de prensa con el entrenador Diego Monarris. Bueno Diego, buenas noches. Estamos en vivo para el equipo de desafío AM650. Preguntarte qué análisis hacés para este empate que se consiguió acá en la cancha independiente, sabiendo que San Lorenzo venía de cada vez que le convertían, nunca llevarse a ningún punto de ningún estadio. Bueno, buenas noches para todos. Creo que en el compendio general del partido, los muchachos se brindaron, me gustó que por momentos en gran parte de los dos tiempos quiso tener protagonismo. Y bueno, nada, hay que seguir trabajando, corregir, y que bueno, pudimos levantar un 1 a 0 donde siempre se nos había hecho muy esquivo. Creo que a mi manera era inmerecido, pero bueno, a veces los merecimientos en esto no requieren, no sirven para nada. Y bueno, nada, después también nos salvó Torrico con el penal, ¿no? Eso te iba a preguntar, Diego, porque otra vez Torrico apareció en un momento importante donde el equipo se había quedado con 10. ¿Qué significa para vos y para el grupo tener a una persona como Sebastián en el arco? No, que las palabras que diga, obviamente ya quedan de menos. Es una historia dentro del club y se merecía también él en estos momentos, porque también en algún momento no la estuvo pasando bien. Y si bien la realidad es que es con muy poco con lo que nos conformamos y somos conscientes de la campaña, por lo menos nos dio una alegría para no volvernos tristes y tuvimos a la altura de las circunstancias, ¿no? Buenas noches, Diego. Un punto importante en una cancha que se le hizo difícil a otros grandes del fútbol argentino. ¿Qué análisis hacés al respecto? Sí, no, bueno. El partido creo que a 25 o 30 minutos estábamos bien en el primer tiempo. Creo que después tuvieron, no sé si opciones, pero bueno, se vino independiente, faltando 10 para que finalice el primer tiempo. Así es más o menos, estoy haciendo lo que es un repaso sin haberlo mirado y nada por el estilo. Después nos encontramos al minuto con un gol en contra y bueno, nada, independiente nos cedió la pelota. Creemos que intentamos por banda desdoblar y llegar. Y estábamos merodeando. Bueno, llegamos al empate y después no pudimos sostener tampoco, capaz que en un momento bueno de nosotros y capaz que anímico de independiente en caerse y bueno, viene el penal y bueno, nada, después viene la expulsión al mismo tiempo. Creo que los chicos, tú vuelvo a reiterar, estuvieron a la altura y jugaron, lo más importante, movieron la pelota de un lado para el otro, con paciencia y bueno, también hay que destacar que Sebas Sosa sacó dos o tres pelotas importantísimas. Diego, acá para botinadas. Recién marcadas, bueno, el hecho de que quizás San Lorenzo no está atravesando el equipo por su mejor momento, ¿crees que este triunfo les viene bien, les sirve el empate, perdón, les sirve para lo que es justamente el último partido en calidad de local? Sí, vuelvo a reiterar lo que dije antes, no sé si alcanza, no lo podemos conformar. A mí me deja tranquilo de lo que se brindaron hoy, jugaron con un grande, somos dos equipos grandes, que quizás en algún momento ellos están un poco mejor en lo que en la tabla, no pasando un buen momento, y que estuvimos a la altura, es lo que me deja más tranquilo, y que se animaron a jugar. Generamos situaciones, pero bueno, nada, es todo para los chicos, para los que venga el año que viene, empezar con todo y bueno, nada, darle una alegría a la gente nuestra de una vez por todas. Diego, hoy sufriste la baja de Francisco Flores por la expulsión, tampoco tenés a Gattoni, que sigue lesionado. Preguntarte cómo está Donati, si llega la última fecha, y también saber quién va a suplir a Gordillo, que llegó a acumulación de amarillas. Es muy temprano saberlo, pero no va a variar de los nombres que tenemos, más jugadores no hay, desde el plantel por decantación ya lo sabemos en teoría quién puede llegar a jugar, pero bueno, iremos viendo cuando nos toca jugar, que no sé si todavía está definido, y si se nos hace una semana más larga o más corta, pero bueno, ir viendo con lo que tenemos, que van a jugar y que los chicos estoy convencido que van a estar a la altura. Diego, muchas gracias, que tengan buena noche. No, gracias a ustedes.